La última vez que estuvimos en la casa house, las cosas se pusieron locas, pero no creerás como se pusieron ahora. ¡Cómpralo! ¡Simo, cómpralo, véndelo! ¡No, puta madre, boludo! ¡No, boludo! Ah, y ojalá existiera otro programa de edición que fuera más fácil de utilizar y que me hiciera famoso. ¿Alguna vez has querido ser un youtuber famoso que gana mucho? Sí, Pablo. ¿Pero no sabes cómo editar? Ah, ma... Filmora9 es un editor de video muy fácil de usar para todo tipo de creadores. Y en serio, todo tipo de creadores. Desde videos de música, hasta vlogs, hasta lo que tú quieras. Y si tienes dudas sobre cómo editar, tienen un canal de YouTube con un buen de tutoriales. Y tiene un montón de efectos gratuitos que se pueden encontrar en Filmstack. Solo buscas el efecto que quieres y te van a aparecer un buen. El link estará abajo en la descripción. Y es por eso que pondré a prueba su talento. Al final de este video, pondré un video mío en pantalla verde. Para que me hagan lo que quieran. Quiero ver esa creatividad que tienen y ver qué me pueden hacer. Solo tienes que importar tu video, darle click derecho y darle pantalla verde y listo. Solo le juegas más o menos a la iluminación. Y si no tienes experiencia editando, no te preocupes. Que este programa es extremadamente fácil para aprender. Neta, es el mejor programa para principiantes y todo tipo de creadores. Descárgalo. Va a estar en la descripción. Te espero mi futuro YouTuber famoso. Shimo, cómpralo, véndelo. Véndelo. ¿Ok? Ahora compras stock de Amazon. Véndelo. Cómpralo. ¿Eh? ¿Dónde está el nuevo? ¿Dónde está el nuevo? No, no sé. ¿Mijo, en China? ¿Tiempo y dinero? ¿Dónde está el nuevo? No sé. La verdad no sé. Bueno, ok. Vale, stick. ¿Está duro en el rock ya? Espérame un poquito, ahorita te llamo. ¿Qué onda? Hey, big fan, Mr. Rock. Eh, you got that. ¿Puedo decirlo, Guacarock is cooking? Ok, na. Cédate. Tu güey hita, Rock. Oye. No es... Es de cartón, guía, Beck. Ya, ya está bien. Es de Beck. Ya, veo cosas que... Véndelo. Cómpralo. Julio, tráeme ese chiquito. Escuche que... Que la roca me habló. No le digas a nadie. Hace unos días, Mau y yo regresamos de Puebla. Ya estamos en Guadalajara. Solo que... Pues pasaron unas cosas medio raras. Muriel. Muriel. Ahí llegamos. Muriel. Muriel. ¿Estás bien? Muriel, ¿qué es esa cosa de allá? ¿Qué es, Muriel? Dimas. ¡Uy! Yo quiero mucho a mi amigo Mauricio, pero apenas entré a su cuarto y vi cosas medias raras. No, Mauricio, por favor. No, yo no estoy haciendo nada. Si me gusta hacer TikToks, quiero ser TikToker. Es que a mí sí, siempre desde que estoy chico me ha gustado lo de los TikToks. Vale, si te pareces a mí, vale, en plan físicamente, haz dúo a este vídeo porque quiero ver si hay alguien que realmente se parece mucho a mí. O sea, quiero buscar... ¿Escuchaste eso? A ver, vamos a ver qué es. Mucho, ahorita, mucho. No. No. Hey, hey, no, Muriel, ¿qué estás haciendo? No, no, nada, es un amigo, es un amigo, lo amo. No, Muriel, no. Creo que tengo sentimientos por Dwayne The Rock Johnson y me da mucho miedo, la verdad. Oh, Dios mío, no. ¿Por qué no puedes hacer esto? No, no, no. ¡Fue un fofo! Hey, no lo toques, no lo toques. Ya, basta. No quiero que se peleen. Yo quiero mucho a Uriel. Y él me quiere a mí. Me gusta cuando nos damos besitos. ¿Por qué nadie puede entender eso? Por favor. No, mame. ¿Neta? ¿Ya se fueron? Mauricio, ponme aceite en todo el cuerpo. Güey, ¿qué pedo? Ya está tu obra. Estudia, cabrón. Todas las palabras del basta, mal, güey. Mal todas. ¿No sabes escribir o qué, verga? Carro o no. Caíse, pendejo, caíse. O no, con llantas, güey. Escribiste llanatas, pendejo. Estudia. Es que es importante, güey, que tú aceptes tu sexualidad. Yo no sé. Eso es lo más importante. Yo no soy gay. Haz de cuenta que tú puedes tener un género, ¿no? Acá en la gráfica, o sea, da igual, es una población muy grande y no te tienes que sentir oprimido por eso. Toma, hazte eso. Te lo voy a dejar de tarea. Estudia. Surprende. Te voy a dejar unas cosas de tarea. Tienes que hacer una investigación sobre la escuela. ¿Qué es la escuela? Gracias. Yo sé que muchos de ustedes tal vez quieren dejar la escuela y pues desde que tuve la charla con Mauricio, quise hacer algo grande. Queridos compañeros, bienvenidos. El día de hoy he preparado un tema bastante padre que es la escuela. Querida audiencia, espero que les guste el proyecto que tengo preparado aquí en el monitor. Esta experiencia es inolvidable. Mi equipo se conforma por La Roca y por yo, Pablo. Entonces espero y lo disfruten. Yo antes solía pensar que la escuela era solo para tontos, pero desde que mi amigo Mauricio me enseñó, la escuela es lo mejor que existe. No hagas bullying en la escuela. El bullying está mal. Tonto. Alto ahí. Eso, eso no está. Pónganse a estudiar mejor. Aprendí a hacer presentaciones sobre mi clase de inglés. Espero que disfruten mi proyecto de inglés. Hola, profesor. Hoy, mi proyecto en inglés va a ser sobre clitoris. Como pueden ver, la clitoris es mi compañero Pablo. Gracias, profesor, por ser parte del proyecto. Y última cosa, aprendí que en la escuela conoces tu primer amor. Hola, ¿cómo estás? Oye, la neta es que me gustas mucho. ¿Quieres salir a tomar un café? Estás muy prieto. Perdóname, Pablo, pero lo de nosotros puede ser. Yo soy muy blanca. Gracias, gracias por mi presentación. A mí sí me gustó tu presentación, Pablo. Te quedó muy bonita. Oh, sí. Saluda a Chema. El Chema de la prepa. ¿Qué hubo, güey? ¿Dónde estás cenando? Si me dice puto, güey. ¿Qué es eso? ¿Sí, bueno? ¿Sí, bueno? A ver, ¿cómo? A ver, ¿cómo, güey? ¿Qué pitote? Y le hace CGI a ver la de... ¡Pas, pas, pas! ¡Pas! 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 ¡Caí! ¡Oh, no! ¡Lo tiraste! Mi documental de mi compa El Guayna. Yo hice mi fortuna con tres sencillos pasos. Si quieres hacer algo creativo con un video mío en pantalla verde, el link estará en la descripción. Solo descárgalo y tendrás varios videos míos en pantalla verde. Te quiero mucho, ¿no? Suscríbete. Otra vez. Y de swing, marín y de doping, güey. ¡Ay! Un caramá, cara, aquí te desfue. No, pero esto es un perreo pa' que muevan como es. Así que date media vuelta y pégate a la pareja. Un caramá, cara, aquí te desfue. Y de swing, marín y de doping.